El denominado oro verde, el cilantro, ha subido de precio en México. Las razones son diversas. Hicimos un recorrido por el mercado Hidalgo y esto fue lo que encontramos. Pues hay que contar que últimamente como que estuvo caro, pero también pues como se ha visto pues en cualquier cosa, sube, bajan los precios y pues bajó como dos pesos y ahorita se ha mantenido en siete pesos. No ha habido compras de pánico. Compranlo como lo normal. En el antiguo mercado Hidalgo de Tijuana, uno de los favoritos de la población y de los turistas californianos, se ha sentido los estragos del aumento de los precios. Andrés, taquero de este lugar, dice que el cilantro ha sido de los más afectados con el aumento y además los tacos de carnitas quizá ya no sabrán igual. Últimamente se ha aumentado mucho. La caja, pues nosotros compramos caja diario y ha subido mucho de precios. ¿Les afecta? Sí, pero pues tenemos que aguantarnos. ¿Cuánto costaba antes? Antes la caja nos salía en trescientos y tantos y ahorita ha subido a seiscientos, quinientos. ¿El doble? El doble, sí. Igual el aguacate es el que más ha subido y el limón. No, completamente en comparación del año pasado que llegó de diez, once pesos el mazo, de nueve para arriba, la docena en ciento veinte. Entonces no anda tan elevado como el año pasado que se elevó bastante. Me comentaba tras de cámaras que quizá aumentaría un veinticinco por ciento, estos serían unos nueve pesos. Posiblemente ponerle un nueve, diez pesos o mucho por más. Para síntesis, Yolanda Morales.